El Senado se dio cuenta de que necesitaban hacerlo en un momento en el que Calígula estuviera completamente solo y no lo esperara. Calígula fue conocido durante toda su vida por ser fanático de los juegos, pero se encontraron varios pasajes subterráneos entre los circos y los palacios imperiales. Creo que la idea era matar a Calígula en un lugar donde fuera posible escapar cuando saliera después del día 6 de estos juegos. Calígula fue conocido en un lugar donde fuera posible escapar cuando saliera a Calígula. Calígula fue conocido en un lugar donde fuera posible escapar cuando saliera a Calígula. Calígula fue conocido en un lugar donde fuera posible escapar cuando saliera a Calígula. Calígula fue conocido en un lugar donde fuera posible escapar cuando saliera a Calígula.